El Evangelio de San Lucas, capítulo 17, de los versículos 1 a 6. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Es inevitable que sucedan escándalos, pero hay del que los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le encajaran en el cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. Tengan cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende siete veces en un día y siete veces vuelve a decirte, lo siento, le perdonarás. Los apóstoles le pidieron al Señor, Señor, aumentanos la fe. El Señor contestó, si tuvieran fe como un granito de mostaza, dirían a esa morera, Arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez más el Señor viene a inculcarnos algo que se aplica a diario. ¿Cuántas personas han perdido sus empleos o han perdido sus hogares? Precisamente por no perdonar, por no soportar, por estar siempre como fieras, con las garras abiertas, listos a despedazar, a nunca perdonar, a nunca estar en una apertura de perdón. Por eso hoy el Señor nos insiste, perdona, y perdona siempre. Y sobre todo, repara el agravio que hayas hecho. Si has ofendido a alguien, pues pídele perdón, y que ojalá recibas el perdón para que tengas una inmensa paz. Si has hecho algo a una persona inocente, que está incluida en estos pequeñuelos de los cuales habla el Evangelio, y mucho más si has ofendido a una inocencia, pues pídele perdón, y que ojalá seas totalmente perdonado, perdonada. Pero sobre todo es saber qué alegría para nosotros, que el Señor no nos quiere marchitos, nos quiere florecientes por el perdón del otro. El perdón cae, como el agua cae sobre estas plantas para llenarlas de su vigor, así cae el perdón sobre nosotros, ¿verdad? Cuando uno tiene una culpa, pero se sabe que no está perdonado, o que no ha pedido perdón, uno no está bien, no está tranquilo, no está contento, pero si el otro perdona, y sobre todo, si sé que Dios me perdona con la certeza del sol que viene y regala vitalidad, qué bella es la vida, qué transitables se hacen estos caminos de la existencia. Por eso, Señor, te suplicamos como aquellos discípulos, aumentanos la fe, sí, aumentanos la certeza, Señor, la confianza en tu amor, la confianza en ti, y sobre todo, aumentanos la fe para tener la fuerza de perdonar siempre y no guardar nunca rencores, no guardar nunca venganzas. Nos bendiga el Señor hoy y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.